¿Dónde está esa mujer a la que yo amé? Hoy vuelvo a buscarla y no la encontré ¿Dónde está? ¿Acaso se ha marchado? No quisiera ver que me ha olvidado ¿Dónde está esa mujer a la que yo amé? Me resigno al poder que ella me olvidó Para irse entre los brazos de otro nuevo amor ¿Dónde está? ¿Acaso se ha marchado? No quisiera ver que me ha olvidado ¿Dónde está esa mujer a la que yo amé? Todo está igual, pero hay un vacío Al mirar la boca de casa Me marcharé lejos del ruido ¿Dónde pueda pasar? Palmas Ella es amiga de un porfio cero Y toman petas cuando está mal Y si su cuna fue un triste agujero ¿Cuál es la culpa que debes pagar? ¡Eh! 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 Nadie me dijo que venía primero Ni a qué teléfono contestar La gente sucia encontró en su ruta Y a ganar el juego aprendió el lugar ¡Eh! La calle es su lugar Ella sabe bien No va a volver atrás Ni por uno, ni por veinte, ni por cien Y como dice Ana ¡Eh! Ana ¡Eh! Puede ser feliz igual ¡Eh! Ana ¡No, no, no! Ana ¡No, no, no! Ana Puede ser feliz igual ¡Eh! Encontrarte en algún lugar Aunque sea muy tarde Tantos odios para curar Tanto amor descartable Escucharte a mi lado hablar Aunque estemos distantes Este mundo tan poco sensual Que no pudo aliviarme ¡Eh! ¡Eh! Vos sos mi obsesión Quisiera atraparte Vos sos mi destrucción No puedo dejar de pensar No puedo dejar de pensar Tengo que ordenar ¡Eh! esta confusión Quiero estar libre Quiero estar libre Para un nuevo amor Tira 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 Incluso ya un yanqui dentro de mi habitación Que se muera en mis zapatos y mi foto de graduación En una cariño Son las cuatro y no puedo dormir Sigo a la calle a luchar por mí En un solo me muevo bien Si la noche me tomo a correr Alguien tira para abajo y yo me trato de sanfar Alguien que grita el celos nuestro Alguien que los va a buscar A ver como dice Pero venga lo que venga para bien o mal Y como dice a ver Tira, tira para arriba Tira, si no ves la sanidad No importa mi amor No importa amor Tira, tira para abajo y yo me trato de sanitario Tira, tira para abajo y yo me trato de sanitario Y los veinticinco años, en grifle, muchas gracias gente Septiembre ha llegado otra vez, y yo no sé qué inventaré Se enciende tu perfume mi sed, volado hasta el día del ayer Estoy preso en este invierno, preguntando cómo y por qué Septiembre me hace sentir, tu rostro vuelve a sonreír Septiembre recuerda el amor, que yo a tu lado viví Con tu imagen me va cubriendo, y no puedo ya resistir En septiembre tú fuiste mía, y ahora todo el verazgo el día Como engarra mi corazón, llego, puedo tener tu amor Hoy septiembre no es siempre, pero no es, sino todo lo que vas a ver Hoy septiembre no es, sino todo lo que vas a ver Septiembre me trae soledad, sintiendo que no aguanto más Las horas las vi no pasar, y va creciendo mi ansiedad Te imagino caer en la lluvia, tu figura tras el cristal En septiembre tú fuiste mía, y ahora todo es melancolía Como engaño a mi corazón, si él no quiere tener tu amor Hoy septiembre no es, simplemente otro mes, sino todo lo que vas a ver Hoy septiembre no es poesía, una historia de fantasía Una luz que encendió mi vida, una luz que encendió mi vida No me sirve ya la razón, y si él no quiere tener tu amor Hoy septiembre no es, simplemente otro mes, sino todo lo que vas a ver Hoy septiembre no es poesía, sin tu piel Chau, 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 chau En septiembre tú fuiste mía, y ahora todo es melancolía Chau, 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 chau Muchas gracias, muchísimas, pero muchísimas gracias por haber salido esta noche Esto es, y será para todos ustedes, el cristal de la nueva generación De la nueva generación, chau, chau, chau